El abogado Gustavo Quintero, quien defiende a Ricardo Roa ante el CNE, aspira a la Procuraduría, pago de favores. El abogado Gustavo Quintero defiende al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el proceso que adelanta en su contra el Consejo Nacional Electoral por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro donde lo ofició como gerente. Quintero reemplazó al abogado Germán Eduardo Palacio, quien renunció a su poder el 19 de abril de 2024. La llegada de Quintero a la defensa de Roa se produjo semanas antes de que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaran el proyecto de formulación de cargos en contra de la campaña presidencial. Un documento de casi 500 páginas donde los togados demostraron con pruebas como la candidatura de Gustavo Petro sobrepasó más de 5 mil millones de pesos los topes electorales establecidos por la ley. Gustavo Quintero aparece hoy en el listado de aspirantes inscritos ante el Consejo de Estado para reemplazar a la procuradora Margarita Cabello. Ese máximo tribunal escogerá un candidato que tendrá que someterse a votación en el Senado. La aspiración de Gustavo Quintero podría traducirse como un favor político de Ricardo Roa. La respuesta es incierta porque Héctor Carvajal, el abogado que defiende a Gustavo Petro en el CN desde mayo de 2024, en el mismo proceso por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña, sería ternado por el jefe de Estado en el organismo de control. Con la elección del reemplazo de Margarita Cabello se conocerá si se pagaron o no los favores.